El gobierno de Nicolás Maduro expulsó de Venezuela a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se instaló en el país en 2019. El anuncio fue realizado este jueves por el canciller venezolano. Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. El personal del organismo tiene 72 horas para salir del país. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas. El anuncio sigue a la profunda preocupación que expresó el alto comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío Sanmiguel, crítica de Maduro y acusada de terrorismo. La tensión con organismos de derechos humanos sube a pocos meses de las elecciones presidenciales, en las que Maduro podría aspirar a la reelección.